En la feria, en las áreas que ya tenemos previstas y en el radar, para que tengamos mejor, mayor vigilancia, el operativo radar va a continuar mayormente a la avenida Aguascalientes, lado poniente que es donde, bueno, tenemos estadística un poco más elevada en accidentes y bueno, pues vamos a implementar los operativos más cargados a esa zona. El alcoholímetro, tenemos una solicitud ya hecha de que nos apoyen con por lo menos cuatro médicos, bueno, y si nos dan dos, pues con esos podemos trabajar, pero sí, el operativo del alcoholímetro lo vamos a trabajar diario, las 24 horas, los puntos del alcoholímetro trabajarán igualmente diario por la tarde-noche. Por experiencia propia, que tenemos ya 20 años o poco más de 20 años trabajando en esto, en temporadas de feria siempre tenemos mayores incidencias.